Música Hermanos y hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hermanos y hermanas, avanzando en este tiempo de cuaresma, preparémonos para el nuevo nacimiento. Preparémonos para el nuevo nacimiento. En la iglesia primitiva, en los primeros siglos, y también hoy, en la iglesia actual, en todo su devenir histórico, el sábado santo es el día más apropiado para el bautismo. El día más apropiado para el bautismo. Sobre todo el bautismo de los adultos. El sábado santo, donde nace el hombre nuevo, el sábado, que es domingo, en la vigilia del domingo de resurrección. La gran vigilia del domingo de resurrección. La gran vigilia del domingo de resurrección. Bautismo. Nosotros nacemos, hermanos y hermanas, en esa vigilia. Como decía el beato Charles de Puerto Rico, como vivimos para esa noche. Noche santa, noche de la liberación. Entonces, hermanos y hermanas, preparémonos. Mentalicémonos. Esforcémonos. Vivimos para esa noche, que nazcamos en esa noche. El hombre nuevo, la mujer nueva, portadores del Espíritu Santo, plenamente conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Hemos nacido de nuevo una nueva conciencia. Hemos nacido de nuevo una nueva conciencia. La conciencia de nuestros ser hijos de Dios. Hombres y mujeres conectados con su esencia, con su verdad eterna. Hombres y mujeres ya capaces de revolucionar, cambiar el curso de la historia. Porque son hombres y mujeres que saben quiénes son hijos de Dios. Y como decía Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Somos hijos de Dios. Debemos ser hijos de Dios, viviendo en santidad. hermanos y hermanas, démonos prisa, 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 prisa. Aceleremos la historia en este movimiento interior. En esta aceleración interior que va luego a acelerar la historia en su dimensión exterior. Lo que se constata, lo que se ve, la política, la educación, la salud, la ecología. la relación con los demás. La relación con los demás. Que desaparezca esa hostilidad, la maldad, la envidia, la soberbia, que reine la paz y el amor. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, el texto de Marcos de 28 al 34, el mandamiento principal, el mandamiento del amor. El mandamiento, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? la gran síntesis. Ama a Dios y a tu prójimo. Ama a Dios. Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, dice Jesús. Dice, cita Jesús, el Deuteronomio 6, 4, 5. El primero es, escucha a Israel, el Shemán. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar, que todo tu ser esté orientado hacia el absoluto, que es Dios. Ama a Dios. Y amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es obedecerle. Ama a tu Dios. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos citas del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, del 4 al 5, y Levítico 19, 18. Deuteronomio 6, del 4 al 5, y Levítico 19, 18. Ahí está la ley. Ahí está el fundamento. En amar, amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. Obedecerle. Amar a Dios. Obedecerle. Querer estar con Él. Amar a Dios. Pero Dios, quien nos ama primero, es el gran imán que nos atrae. Es la fuerza más grande del universo. Dios, y Él nos atrae. Quien ama a Dios, gusta estar con Él. contemplar su belleza. Tus rostros busco, Señor. No me esconda tus rostros. Amar a Dios, un sentimiento profundo de admiración. a mirar a Dios. A mirar a Dios. Contemplar. Estasiarse. Como todo el corazón se orienta hacia Él. Adoración. Alabanza. Reconocimiento. Acción de gracias. Y una acción de gracia profunda que brota, hermanos y hermanas, de la conciencia filial es esta. Gracias, amado Padre, porque me creaste para hacerme tu hijo. Brota espontáneamente esta acción de gracias. Gracias, amado Padre, por crearme, por hacerme tu hijo. Amar a Dios es obedecerle fundamentalmente, obedecerle, admirarlo, extasiarse, querer estar con Él, contemplar su belleza, darle gracia. Y el amor a los demás, hermanos y hermanas, es un profundo sentimiento de bondad que nos impulsa a desearle bien al otro e implicarnos para que ese bien se realice. Así es también el amor de Dios a nosotros. Dios quiere nuestro bien y se implica para que ese bien se materialice. Nos dio a su Hijo, nos dio al Espíritu Santo. Dios quiere nuestro bien, pero Él se implica y por eso nos da a su Hijo tanto amó Dios al Hijo al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios ha sido deslamado en nuestros corazones con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amamos a los demás con el amor de Dios. Repito, es un sentimiento profundo que invade todo el ser, que permea toda la existencia y nos impulsa a desear el bien del otro. Y no importa que el otro me menosprecie, no importa que el otro sea mi peor enemigo, mi peor enemiga, no importa. Yo amo a esa persona porque el nuevo nacimiento implica que recuperamos nuestra naturaleza esencial y nuestra naturaleza esencial es el amor. Recuerden esta doctrina que enseñamos con respecto a la pasión de Cristo, el diablo y el mundo se unen para atentar a Jesús, para ver si Jesús entra en el terreno del odio, en el terreno de la violencia. Jesús, te hemos golpeado, te hemos hecho daño, haciéndote daño a ti, hacemos daño a tu mamá, por favor, maldícenos, entre en nuestro terreno, enójate, pulverízanos con tu poder, mátanos, pero Jesús no entra. La respuesta de Jesús es que mi naturaleza es amarlos, mi naturaleza es amarlos, perdonarlos. así que Jesús busca el bien de sus enemigos y dio la vida por ellos. Porque nosotros de una u otra manera estábamos implicados, hermanos, hermanas, con el diablo y el mundo. No pensémoslo, esos fueron ellos, no, Jesús murió por tus pecados. Tú también estuviste allí desafiando a Jesús, tú también tuviste allí, yo también, clamando a Jesús con nuestros pecados, la soberbia, la mentira, todo eso fueron clavos que agujerearon el cuerpo de Cristo. Pero triunfó el amor. El hombre nuevo es como Jesús, ha recuperado su naturaleza y ama. Si el amor al otro es, repito, un sentimiento profundo de bondad que me impulsa a desear de corazón el bien del otro, inclusive de mi peor enemigo. Y no solamente lo deseo, sino que me implico y me implico tanto que soy capaz de dar la vida por esa persona para que el bien que yo le deseo se realice. Así lo hizo Jesús y así debemos hacerlo nosotros. Amemos, seamos como Jesús, hermanos, hermanas, viviendo permanentemente una proexistencia. Esto es un término muy hermoso de aquellos y aquellas que estudian a Jesús, la cristología, es un tratado de la teología dogmática, la cristología y hablan de Jesús como el proexistente, es una existencia proyectada en una doble dirección, vertical hacia Dios, horizontal hacia los demás. Jesús, un ser para Dios y para los demás. Vivamos como Jesús, hermanos, hermanas, una existencia en proyección hacia Dios y hacia los demás. Y los demás incluyen a aquellos que nos son hostiles, que nos hacen daño, que nos desafían, que nos maltratan. También nuestro amor llega a ellos. No hay exclusión en el amor. El amor de Dios, como Jesús nos ha enseñado, es un amor indiscriminado, es un amor indiscriminado, indiscriminado. Dios envía su sol y su lluvia para buenos y malos. Adoremos a aquel, hermanos, hermanas, que nos ha enseñado con su vida todo esto. Adoremos a aquel que nos ha enseñado lo que es realmente amar a Dios y amar al prójimo, el Hijo de Dios y el Hijo de María. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, los piernas solemos orar por la familia. Hay una gran preocupación de los educadores, de los padres, una preocupación por los niños, porque hay poderes que quieren minar, profanar la inocencia de los niños, sobre todo la ideología del género, confundiendo, confundiendo, confundiendo la identidad sexual de nuestros niños, profanando la inocencia de los niños, a una edad temprana, a una edad prematura, ya que ellos pueden elegir su sexo, no importa que tengan que su contextura, su estructura biológica sea femenina, no, usted puede elegir ser un hombrecito, o que su estructura morfológica sea masculina, usted puede elegir ser una mujercita, y así están esos poderes tratando de perforar, minar, perturbar la identidad sexual de nuestros niños, comenzando a temprana edad. la perversidad, la ciencia orientada al mal. María Santísima, queremos consagrarte a todos los niños y niñas del universo humano, tú eres la madre de la nueva humanidad, de la nueva alianza, te consagramos Madre Santa a todos los niños y niñas del universo humano, protégelos, 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 con el manto de tu pureza, amor, humildad, santidad, inocencia, sabiduría, conocimiento, ciencia, prudencia, para que los danos del diablo infernal, el mundo y la carne jamás tengan incidencia en nuestros niños y niñas. oh María santísima que nuestros niños y niñas bajo tu protección crezcan y se desarrollen como tu divino niño Jesús en sabiduría, en gracia y en estatura y que los danos del diablo infernal a sus ángeles caídos y suministros en la tierra jamás hagan daño a la conciencia a la inocencia de nuestros niños y niñas. Amén. Oramos también hermanos y hermanas por aquellos que tienen deudas, que no pueden saldar, que no pueden pagar. Dios que es el dueño del oro y de la plata, haga posible que sus hijos y sus hijas que tienen deudas puedan saldarlas. Padre Santo, piedad y misericordia de todos tus hijos e hijas que tienen deudas que puedan saldarlas. Piedad y misericordia de todos los hogares donde hay infidelidad, donde se ha introducido el demonio del adulterio, de la infidelidad. Oh Padre Santo, que ese demonio desaparezca del corazón de los esposos. Oh Padre Santo, que ese demonio desaparezca del corazón de los esposos, restaura para el Santo las parejas donde el demonio ha llevado cizaña, división, separación, por causa del adulterio, de la infidelidad. lleva, oh Jesús, oh Jesús, tu paz. Bendice todos los hogares del universo humano, que cada hogar, Jesús, con tu sangre y con tu gracia, sea purificado y nos esforcemos todos y todas por reproducir, amado Jesús, tu hogar de Nazaret. de Nazaret. Siempre, Jesús, abiertos a tu misericordia, a tu amor y a tu perdón. Bendice en este tiempo de cuaresma el santuario de cada familia, para que cada familia del universo humano pueda nacer de nuevo en tu misterio pascual, hacia el cual nos orientamos, nos dirigimos con la preparación de la cuaresma. Amén. Ya te salve, María, llena aire de gracia del Señor y contigo. Bendita aire entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y ahora y siempre, con los hijos y los hijos. Amén. Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los años. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.